Hola a todos, bienvenidos a la última conferencia Mesa Redonda del escenario Hipatia. Haciendo el resumen del día, todo el tiempo hablamos de financiación, pero la excepción de la noche va a ser una mesa redonda en la que vamos a hablar con tres jóvenes emprendedores que será moderada por el señor Enigma. Y pues bueno, les quiero un muy fuerte aplauso para él, para León, para Juan y para Lulo. Antes que nada, muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a esta Mesa Redonda. Cuando me dijeron, vas a moderar una mesa donde tres jóvenes emprendedores con ya algo de éxito van a hablar acerca de sus proyectos, van a hablar acerca de lo que están desarrollando, de lo que están haciendo y lo que pretenden seguir haciendo. Me quedó la duda de decir, caray, ¿a qué edad se puede llegar a ser emprendedor? Lo más interesante de todo es que podemos ver que los emprendedores han estado a través de la historia. Algunos lo toman con mucha filosofía, otros lo toman muy a la ligera. Hay quienes sencillamente desean estar única y exclusivamente estirando la mano, viviendo de capitales golondrinos, de inversores, de ángeles inversores. Y algunos que dicen, yo tengo un producto y lo voy a defender a capa y espada. El día de hoy, después de haber platicado previamente con ellos, puedo decir que tengo en la baraja de los ponentes un excelente pool de proyectos y sin duda alguna van a dar de qué hablar. Han creado una idea para no ser jefes de algo nada más o no querer trabajar para alguien. Pero lo más interesante de todo es que están ávidos de decir y de hablar y de decir qué piensan, qué creen. Y es esta vena juvenil la que los motiva a estar tan inquietos, por lo cual voy a permitir que ellos mismos se presenten. Si me hacen el favor. Mi estimado. Bueno, ya me mandaron aquí al principio. Yo soy Juan, soy de Dada. No sé si alguien ha escuchado de Dada. Bueno, si no... Vamos a tomar de cuenta de que nadie sabe qué es Dada. A pesar de que estamos bombardeando en redes sociales como nadie. Pero bueno, somos una red de mercados de confianza. Ganamos el fondeo de Guaira el año pasado y hemos lanzado dos sitios. El primero es un sitio para que encuentren compañero de departamento. Este lo lanzamos a principios de... Lo lanzamos a finales de diciembre. Llevamos cinco meses y ahorita ya estamos posicionados como el sitio para encontrar compañeros número uno en la Ciudad de México. El segundo sitio que lanzamos fue hace alrededor de un mes. Se llama Dada Pet y también ahí conglomeramos todo lo que tiene que ver con servicios para mascotas. Y pues bueno, más o menos de eso trata Dada. Bueno, el primero es Dada Room y el segundo es Dada Pet. Y dentro de Dada, yo soy el CPO y que es así como el encargado de que el producto sea perfecto. De la experiencia de usuario, un poquito de la cuestión mercadológica y de la estrategia de comunicación. Gracias. Vamos aquí precisamente con Luis. Mi estimado, tú estuviste en la plática anterior. Algunos ya te conocen. Ok. Pero ahora platícanos de lo que haces y de lo que quieres hacer. Lo que quiero es ahorita ir por unos tacos. No, no es cierto. Sí, ya se hambreta por la noche. Llevamos aquí desde las 10 de la mañana. Pero bueno, yo soy Lulo de Vantastic. Soy cofundador de esta empresa que también es de Guayra. Los tres que estamos aquí pasamos por el proceso de aceleración. Guayra, para los que no saben y que no han ido para allá, que tiene un espacio grande, es esta aceleradora de negocios que les ayuda a arrancar sus ideas, dándoles un poco de capital, o sea, dinero y asesoría. Entonces, nosotros tres, bueno, León y yo estuvimos en un proceso de aceleración hace casi ya dos años y Juan en el reciente. Pero bueno, Vantastic es una empresa que hace conciertos. Somos una empresa de música y hacemos conciertos con un modelo llamado crowdfunding, que es básicamente que los fans piden a las bandas y las bandas pueden financiar a las, perdón, y los fans pueden financiar a las bandas que quieren ver en México. Sí, León. León, tu proyecto viene así como con jiribilla. Hablar de educación en un país como México parece que es una apuesta comprometida, socialmente responsable, etcétera. Pero lo más extraño de todo es que te atreviste. Cuéntanos acerca de tu, de Educame. Cúrsame. Cúrsame. Cúrsame, Cúrsame. Bueno, yo soy León Rangel de Cúrsame. Como ya dijo Lulo, como ya dijo Juan, estuvimos en Guaira, de ahí salimos. Cúrsame es una red social educativa. Lo que hacemos es conectar maestros, directivos y alumnos de una misma institución de una manera privada, segura y controlada. Y les permitimos interactuar social y académicamente. Esto lo hacemos para intentar mejorar la vida en México a través de la mejor educativa y la reducción de la brecha digital. Actualmente, pues, ¿qué estamos haciendo? Estamos creciendo a nivel nacional de una manera bastante rápida, sobre todo en educación pública. ¿Por qué nos animamos a hacer esto? Porque no sabíamos en qué nos estábamos metiendo. Aventurero totalmente. Tal vez si hubiéramos sabido todos los problemas que podían llegar a pasar, no lo hubiéramos intentado. Y eso me da pie mucho a preguntar lo que mucha gente ve en los emprendedores como curioso, ¿no? ¿Qué se te ocurrió? ¿Por qué emprender? Y lo más chistoso de todo, ¿por qué emprender desde chavo? Cuando usualmente a la edad de ustedes lo que están pensando es totalmente otro rock, otra cosa totalmente distinta y estén más enfocados a terminar la universidad, agarrar experiencia y ver qué onda. Entonces, vamos a soltarle la palabra aquí precisamente a Lulo. Sí, si alguien me pregunta ahorita mi consejo a alguien que quiera empezar algo, mi primer consejo por default es no lo hagas. Va a ser muy doloroso, va a ser muy cansado. Esto no es para todo el mundo. Mejor, si tienes un trabajo, quédate un trabajo, paga tu renta. No te vas a preocupar de nada en la vida. Probablemente vas a odiar a tu jefe, pero llegando a tu casa vas a poder ver una película y cenar con tu novia y todo va a estar bien. Lo que decía León de que se metieron en esto porque no sabían qué iba a pasar es cierto. Y creo que lo que te motiva a empezar algo es tener algo por lo que trabajar, que es más grande que tú mismo. En el caso de Fantastic, trabajamos porque nos encanta ver a los fans en los conciertos felices, de que vieron a esta banda que de otra manera no hubieran visto. Y que al final del concierto se te acerca y te dice como muchísimas gracias por lo que tú hiciste. De otra manera nunca hubiera conocido a mi banda favorita. Y ese es como el drive que nos deja aguantar como todo lo malo, que tiene hacer algo nuevo a esta edad y con tus amigos de la universidad y seguirlo haciendo sin tirar la toalla, que es bien fácil en algún momento decir como ya, se acabó. Ok, ok, entonces ahí vas como que más como por el amor a la música, a ver la felicidad precisamente de los chavos, de los fans. All you need is love. Ok, va, vamos a seguir como que en la tacitura. Pero mi estimado Juan, y los departamentos, ¿qué? O sea, aquí ya tengo algo que mueve emocionalmente. Yo creo que tú has más bien enfocado a lo que es algo pragmático, algo práctico. Necesito esto, necesito un roomie. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo vislumbraste para ser emprendedor y estar precisamente metiéndote en este mercado? Pues bueno, nosotros lo vimos más bien como por el área de oportunidad, porque aquí en México solo existe un solo participante, existe un solo participante, seguro muchos lo conocen. Y la verdad es que tiene, no voy a decir su nombre, pero tiene ahí como una plataforma que tiene alrededor de 10 años y creo que no se ha actualizado. Entonces la verdad es que en nuestro caso nosotros vimos ahí como el área de oportunidad y decidimos darle un twist. Yo sé que conseguir compañero de departamento no es lo mismo que organizar un concierto, pero aún así nosotros quisimos imprimirle como el toque de felicidad a nuestro producto. Porque es parte de Dada también lo que tenemos, de que no tienes que hacer algo que esté relacionado con el arte, con la música o con alguna de estas cosas que son como chidas, para hacer algo bonito. Entonces lo que hacemos nosotros precisamente en Dada Room es orientarnos muchísimo como a la felicidad del usuario, a través de contenido original, de una experiencia, o sea, como memorable. Ok, memorable. Mi estimado León, ¿qué detectaste tú en la educación mexicana como para que te metieras en esta bronca? Primeramente detectamos un problema en nuestra escuela, no en la educación mexicana, en un inicio. Todavía estábamos en la universidad, entonces ahí surgió la idea de oportunidad, porque las plataformas que nosotros utilizábamos en la universidad no nos gustaban. Entonces quisimos hacer algo que a nosotros nos gustaría utilizar. Ya conforme fuimos creciendo, nos fuimos encontrando con otros problemas y fue cuando realmente empezamos a entender y seguimos tratando de entender la problemática educativa en México y hasta ahí le estamos dando todavía. Esto es muy chistoso, ¿no? Porque todavía siguen siendo emprendedores, todavía están en crecimiento, están en desarrollo. Pero se han planteado el fracaso a estas alturas. Dos ya tienen dos años, tú llevas un año. ¿Qué onda? Lo han planteado, la situación ha estado crítica en los últimos cinco años, desde el 2008, con recesión internacional, mercados, esta burbuja de los medios de comunicación, de las redes de informática, etc. ¿En qué momento han dicho, puta, este es mi deadline, me puedo quedar aquí? ¿Quién se arranca? Yo quiero agregar algo a lo anterior y el drive es diferente en el caso de los tres. Es importante tener uno, pero para mí se resume en algo que dice un inversionista gringo que es muy memorable y dice, Los únicos dos motivos por los que deberías de emprender es si odias algo tanto o lo amas tanto, que estás dispuesto a hacer lo imposible o arreglar esa cosa que odias tanto o a seguir haciendo esa cosa que amas tanto. Entonces, o es un problema que odias y quieres resolver o es algo que te apasiona tanto que estás dispuesto a seguir con eso. Y sobre el fracaso, es algo de todos los días. Un fracaso no significa algo de lo que no te puedas levantar. Para nosotros, los fracasos pueden venir en dosis pequeñitas. Y más que fracasos, te llevas reality checks de cosas, desde que pensabas que el mercado quería esto y le diste esto y resultaba que no. Y eso puede ser un fracaso, pero a mí me gusta verlo como reality checks. Entonces, estas dosis de realidad que son como si te estrellaras en la pared, que te dicen como lo estás haciendo mal, deberías de hacerlo de otra manera. Es cosa de todos los días y creo que es parte de hacer algo innovador que nadie ha hecho y que no es como poner un puesto de tacos y decir, ok, voy a empezar con un empleado y entonces si vendo tantos tacos al día, entonces voy a poner a otro y entonces voy a crecer mi puesto. Y es como muy lógica la secuencia de las cosas. Tanto en Dada como en Cursa y como en Fantastic, el gran riesgo es que no sabes lo que estás haciendo y por lo tanto puedes creer que se te acabó el camino y chocaste contra una pared. La cosa es entenderlo como respuestas del mercado, que te están diciendo no lo hagas así, pero encontrar otra manera por la cual sí deberías de hacerlo y vivir con eso. Yo nada más quería también hacer una aportación en cuanto… La verdad es que el fracaso yo creo que está así como… Tiene ahí una fama muy mala, pero creo que no va ni siquiera por ahí. El fracaso yo lo veo más bien como un camino menos por recorrer así totalmente. La verdad, creo que aquí el verdadero enemigo sería así como… O sea, como derrotarte, ¿sabes? O sea, la verdad es que sí, los emprendedores yo creo que estamos mucho más expuestos al fracaso por todo lo que estamos haciendo. O sea, no sé, puedes fracasar aquí en un panel, puedes fracasar en una presentación, puedes fracasar haciendo una… Asumiendo una cosa sobre tu consumidor y todo eso, pero el chiste, o sea, creo que en todo esto el verdadero enemigo es así como… Como tirar la toalla. O sea, creo que el rollo de emprendedor es algo sobre aguante totalmente. No, aguante, vas. No, bueno, sobre el fracaso. Yo creo que lo puedes ver desde dos puntos de vista diferentes, que es los que ya dijeron, pero también yo creo que Enigma estaba tratando de hablar de un fracaso en el que cuando uno se da cuenta de que lo que está haciendo está mal o no está llegando a ningún lado y aceptarlo y decir a lo mejor lo que estoy haciendo no funciona y mejor lo dejo para hacer otra cosa, supongo. No, vas bien. Sí, sí, motívate. Entonces, yo creo que tienes que tener… Tienes que estar muy bien plantado sobre el suelo y saber lo que estás haciendo, lo que quieres hacer y tener tus métricas bien medidas para saber en qué momento lo que estás haciendo ya no está dando los frutos que tú quieres o realmente no está llegando hacia ningún lado y tal vez en ese momento es cuando tienes que aceptar el fracaso. Hace tres años, en este mismo escenario, yo fui uno de los jurados de Campuseros Presentan. Recibió don Arturo Garrido y su compañero, cuyo nombre ahorita se me va. Recibieron alrededor de 117 proyectos. Hubo jornadas de dos semanas de pre-evaluación. De esos 117, cinco merecían una oportunidad. ¿Qué es lo que lleva a pensar? No es que se apague el deseo de querer frenar el emprendedor, sino que hay personas que piensan que porque tengo una buena idea y creo que está chida, se avientan. Y lo más chistoso de todo es que ponen la mano y esperan ayuda. Ayuda que puede ser económica, ayuda que puede ser una guía y precisamente hay veces en que nos corresponde decirle a los emprendedores cásate con tu idea, está perfecto. Mejórala, aterrízala, compónla. Fracaso, como dicen, fracaso no es tirar la toalla, es una experiencia más y es una enseñanza de vida. Entonces, vamos a continuar. Y me quedo mucho con lo que dijo Lulo acerca del puesto de tacos. El 75% de los restaurantes cierran antes de los tres primeros meses. Cifras de nuestra queridísima Secretaría de Economía, los nuevos changarros. No es tan fácil y que tres emprendedores estén aquí, tampoco es tan fácil. Tiene una razón de ser. Alguien toma la idea y dice, qué chingón, soy emprendedor. ¿Y en qué momento das el primer paso? Primero quiero decir que no es como que somos superhéroes y no tenemos nada de especial al estar aquí. O sea, que nos hayan seleccionado para sentarnos aquí y platicarles, más bien debería de servir como experiencia para que no lo tengan que recorrer, pero no somos ninguna clase de superhéroes, no somos superdotados, no somos más inteligentes que ustedes. Solo lo único que creo que hace la diferencia es cuando dices, voy a hacer esto y te quitas el miedo, que ese es como el primer paso. Pausa. Actitud. No aptitud. Ahí la tienes. Steve Bosnia, que acaba de venir hace poquito a México, y dice que el talento es menos importante que la motivación de empezar cosas, ¿no? Y puedes estar de acuerdo con él. Y en mi caso yo dejé la escuela a la mitad por empezar Fantastic y ninguno de la gente que está en mi equipo ahorita sabía hacer lo que hace ahora, ¿no? Ni Fabián, que ahora diseña y se encarga de todas las comunidades y del sitio, ni Guillermo, que es el que programa, sabía programar, ni yo sabía crear una empresa. Nadie sabía ni tenía el talento ni las aptitudes para hacerlo, pero teníamos esta idea que queríamos hacer y creo que eso es nada más la única diferencia entre nosotros y la gente que se queda con las ganas de hacerlo y que dice, quiero hacer esto, pero que se queda con ese miedo y nada más. Sí. Sí, bueno. Yo nada más un comentario, hace tres años de los campuceros presidentas que tú comentabas, nosotros ahí empezamos, éramos uno de esos proyectos y de hecho el jurado en esa ocasión nos hizo mierda, o sea, nos dijo que no y fue un fracaso, o sea, desde ahí empezamos con nuestros fracasos y nada más, quería platicarte porque tocaste el tema. Ok. Juan. Pues yo igual, nada más aquí, creo que lo dijo muy bien este Lulo ahí, igual para reforzar un poquito, porque sí es cierto, uno primero, o sea, lo que decía sobre que no somos superhéroes, bla, 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 es verdad, o sea, nosotros también en Dada empezamos así, sí traíamos un poquito más de experiencia porque, o sea, por ejemplo, Antoine y yo veníamos de agencias de publicidad y sí traíamos ahí un poquito de background sobre algunas cosas, pero aún así no sobre todo. Por ejemplo, de repente, la parte esta del business plan o todo ese tipo de cosas, en la vida has hecho uno y yo creo que tu primer business plan debe de ser un PPT así de, con tres slides. ¿Sabes? O sea, en ese aspecto, o sea, lo que decía Lulo es supercorrecto, o sea, entras y el chiste es, o sea, como hacerlo sin miedo y presentarlo y te van a decir que está mal. Entonces, así, pues vas a estar, es prueba, prueba, error, prueba, error, prueba, error, hasta que te salga bien. Ok. Ya que entramos precisamente en lo de la lana, ¿no? Ya que estamos hablando de fondeos, ya que estamos hablando de la búsqueda de inversionistas, sus proyectos ya son estables, ya se mantienen a sí mismos, ya con el tiempo que llevan, ¿no? Y sobre todo, lo más importante de todo, se tiene la creencia de que el emprendedor deja de ser emprendedor en el momento en que tiene una oficina, abre la puerta y se comienza a llamar empresario. ¿Ustedes qué le responden a la gente que tiene esta idea? Bueno, en nuestro caso, Cúrsame, desde hace rato es autosustentable. Lo que sucede es que está creciendo demasiado rápido. Entonces, nosotros seguimos buscando capital para poder seguir creciendo al ritmo acelerado que nuestros clientes o que nuestro número de usuarios lo hace. Pero sí, y de la parte de ser empresario y cambiarte a ser, más bien, de dejar de ser emprendedor y cambiarte a ser empresario, yo creo que en el momento en el que yo me sienta un empresario, voy a dejar Cúrsame, voy a hacer otra cosa. Porque a mí lo que me gusta es estar en el estrés de que estás creando algo, de que no sabes si vas a estar ahí en un mes, en dos meses, en un año, de que lo estás haciendo crecer. Y creo que la parte del empresario es una estabilidad que yo creo que si eres emprendedor no te gusta. Entonces, yo creo que puedes tener una empresa autosustentable, que puedes tener una empresa gigante y no por eso te haces un empresario, porque por lo menos yo quiero ser siempre un emprendedor, no sé ellos. Yo tengo que estar en desacuerdo con León. Creo que en el momento en el que abres una empresa, por definición eres un empresario. Más bien, yo pensaría en emprendedor como alguien que emprende, por lo tanto empieza cosas, aunque sea dentro de la misma compañía. Siempre, hace poquito puse un tuit así que para mí fue un momento mágico, porque me di cuenta como de mi misión en la vida y mi misión, según yo, en la vida era empezar cosas. No necesariamente algo definido, pero como empezar cosas. Creo que nunca dejas de ser emprendedor si empiezas a hacer cosas o si inventas cosas o si creas cosas nuevas, incluso dentro de una compañía que puede ser rentable o dentro de una compañía grande. También hay por ahí alguna gente que habla como emprendedores dentro de corporativos, que son como los que ayudan a que la empresa siga haciendo cosas. Bueno, yo estoy de acuerdo con los dos, la verdad. Yo creo que aquí hablamos, no, no, la verdad. Creo que hay dos tipos así como de emprendedores y uno es el literal. Yo también creo mucho en el que habla Lulo. El que es emprendedor jamás deja de ser emprendedor. Igual también nació emprendedor. No sé, o sea, es el que siempre está buscando. A lo mejor te saliste de la escuela para encontrar otra que tal vez te diera lo que buscabas y no te cambias de carrera. O sea, es muy diferente. Emprendedor en el estricto sentido. O sea, ¿qué es, digamos, como del que estamos hablando ahorita? Pues sí dejas de serlo en algún momento. Y yo sí creo que llega un momento en el que dejas de ser emprendedor para convertirte en empresario. Y pues es cuando tu empresa empieza ya a generar ganancia, ya tienes mucho más estabilidad. Pero no por eso significa que tienes que dejar de emprender. O sea, en lo más mínimo. Como dice Lulo, o sea, puedes seguir. Una vez que ya, a lo mejor ya te capitalizaste muchísimo, puedes después emprender otro negocio. Y creo que va mucho por ese camino. O sea, como la espinita que tenemos al menos todos nosotros. O sea, como de que sí. Ojalá pegue nuestro negocio porque vamos a abrir otros 10 o algo así. No sé. O bueno, otro. Cuando cursas la universidad, te das cuenta que te explican teorías de negocios, economía, finanzas. Y se puede reducir a algo muy sencillo. Economía es gastar menos de lo que ganas. Finanzas, ver qué demonios haces con lo que te sobra de lo que no gastaste. Semestres, se pueden reducir solamente a esta frase. Y ahorita que ya tocamos el tema del dinero, y me dicen que ser emprendedor es una actitud. Pues caray, el día de mañana ustedes pueden ser ángeles inversores. Llega un muchacho y les dice, tú no te preocupes, yo tengo una buena idea. Nunca dejaré de emprender. Siempre voy a estar en un constante cambio. ¿Ustedes lo apoyarían? Sobre todo porque, viendo la oportunidad que ustedes tuvieron, y qué bueno, no son superhéroes. Son personas que tuvieron nada más el valor para presentar una idea y échale ganas y se mostró viable. ¿Ustedes apoyarían a un emprendedor siendo que ustedes recorrieron ese camino? Pues claro que sí. Sí, la verdad, yo lo pienso muy a menudo. Creo que es una idea que incluso deberíamos de tener en general, como todos los mexicanos, no sé. Y es una cultura que no tenemos. Pero creo que poca gente aquí en México, cuando logra el éxito, voltea a ver para atrás, para intentar jalar a la demás gente. Creo que si todos tuviéramos esa mentalidad, sí habría ahí como una diferencia como en la dinámica general, o sea, de la sociedad en México. Yo la verdad sí tengo muy, muy metida esa mentalidad. Y en el momento en el que tal vez se levante Dada, yo creo que sí nosotros estaríamos muy abiertos a seguir ayudando a que los nuevos emprendedores, o sea, alcancen el éxito. Yo sí, totalmente. O sea, en algún momento alguien confió en mí. ¿Y por qué yo no voy a confiar en alguien que está empezando? En el supuesto de que llegue a estar en ese puesto. Sí, creo que tienes que tener mucho dinero y no mucho que hacer como para querer ser inversionista, Ángel. OK. Porque las estadísticas son que uno de cada 10 startups crece lo suficiente como para dar un retorno de inversión. Lo que hacen aceleradoras como Guaira o como algunas otras en México y en Estados Unidos es apostarle una pequeña cantidad de dinero a empresas, a muchas empresas a la vez, para que una o dos de esas funcione. Es bien difícil hacerlo más cuando es tu dinero y eso es lo que hacen los ángeles inversionistas. Son gente que tiene mucho dinero porque trabajaron en una compañía o hicieron su propia compañía y entonces ahora tienen millones de dólares en el banco y la promesa es que el rendimiento de esa inversión sea mucho mayor que si la dejan estacionada en el banco. Por eso se animan a hacerlo. Pero sí es muy, muy riesgoso. Hay muchas cosas que pasan en el camino. Digo, nosotros lo hemos visto. Hemos visto muchas compañías que dejan de funcionar. En las mismas compañías nuestras hemos visto muchos problemas que ponen en riesgo la misma compañía y la inversión de otros. Pero es una pregunta que probablemente no podría contestar hasta que tenga muchos millones en el banco y no sepa qué hacer con ellos. Va, me agrada. Antes de que pasemos a la parte de preguntas y respuestas, vamos con algo que podría hacerme descabroso. ¿Y cómo están del 1 al 10 ustedes en este momento? ¿Qué es 10? 10, digamos, de que estás a punto de ser empresario. Ah, tú dices, pensé que personalmente. No, 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 no. Ok, qué bueno que no entramos ahí. Y eso sí es descabroso. ¿Cómo pones el 10? ¿Qué es 10? ¿Éxito? Es éxito y estás empezando a ser una empresa. Ya es con salarios, con desarrollo, inversión, con capital, etcétera. Si lo ves en términos de pasos y uno es cuando tenías la idea y 10 es cuando eres una empresa que está creciendo, lo que te puedo contar es como la historia. Después de una idea recibimos un fondo pequeño de inversión. Empezamos a hacer la plataforma, lanzamos la plataforma y luego después de lanzar llevamos 14 conciertos. Entonces, probamos más o menos que el producto que ofrecemos lo quiere la gente, que esa es la parte difícil de una empresa cuando en tu cabeza el producto está novio y todos lo quieren, pero en la realidad nadie lo quiere. Y como empresa tenemos dos empleados, somos cuatro socios. No sé exactamente cómo definir el éxito. Es bien difícil. El éxito no es que salgas en una revista o que estés aquí parado. Probablemente mañana nuestras empresas van a cerrar o no. Probablemente mañana León va a ser millonario y va a invertir en Fantastic. Es como súper complicado definir el éxito. Creo que el éxito para mí personalmente es, si estás haciendo algo que ya no te hace feliz, fracasaste haciéndolo. Si hay algo que estás haciendo y que te sigue haciendo feliz, deberías de seguirlo haciendo. Y para mí, o sea, me puedo considerar exitoso si lo quieres decir así, no me gusta nada la palabra. ¿El número? I don't know. Ponte una calificación por lo que has desarrollado, creado y hecho. No sé. Está bien, bien difícil. Es que si pongo abajo de cinco, estoy hablando más de mi empresa. Es que esta es la mentalidad precisamente de los emprendedores jóvenes. Los pueden escuchar. Están muy bien aterrizados y saben precisamente para dónde van. Entonces, ¿qué te pones? Sí, no creo que haya un número como tal. Creo que puede, porque hay... Hablar de uno mismo es bituperio. Hay pequeños objetivos además. O sea, como decía Lulo, creo que lo podemos ir viendo como por fácil. Lo primero es probar tu idea. ¿Qué es lo que pasa? Pásale nomás el micro. No, bueno. O sea, es como por fácil. O sea, lo primero es probar la idea. Y a lo mejor en eso, algunos de nosotros ya sacamos el 10, ¿no? Porque ya pasamos en la etapa siguiente que alguien creyó en ella y le metió dinero. Pero a partir de ahí sigue habiendo nuevos retos y va habiendo nuevas cosas. Lo que sigue, por ejemplo, para nosotros es generar tracción, que es otra tarea grande. Después es monetizar. O sea, va habiendo diferentes puntos en esta trayectoria. Entonces, o sea, sí, yo tampoco creo que haya un número así como concluido. Si uno es tu idea y 10 es Apple, la empresa más rentable y rica del mundo, entonces creo que todos hasta aquí estamos como en punto 0, 27, 34. Ya lo dijeron todo. Hecho. Por último, un consejo a los jóvenes emprendedores. Entre este público, entre todo este campus, hay gente como ustedes. Un consejo. Emprendan. Nada más, lánzate. Sí, uno, yo digo ese. Hace tres años escuché un proyecto que decía, quiero hacer que Google sea más rápido. Cuando Google presenta 17 millones como mínimo de enlaces en cuestión de segundos. Bueno, ni siquiera de un segundo. En menos. Hacerlo más rápido. Caray. ¿No crees que está como que difícil el emprender algo así? Emprender por emprender. Sí, sí, está difícil. Pero si ellos creen en eso y creen que tiene valor, pues que lo intenten. O sea, lo peor que puedes hacer es no hacer nada. Entonces, si vas a emprender, emprende. Y si no sirve, haz otra cosa. Y si no sirve, haz otra cosa. Pero, pues, si lo que quieres hacer emprender es intentarlo hasta que algo pegue, supongo. Bueno, a mí una vez alguien me dijo, o sea, un día que di que vas a ganar ocho millones para ganar cuatro. Y a mí sí me parece así como, funciona perfectamente. Creo que yo el consejo que les puedo dar es así como, pónganse un objetivo. No lo van a cumplir. Se les va a cambiar así diez veces o mil en el proceso. Pero aquí lo más importante es aguantar. Y creo que es así como, el mejor consejo que les puedo dar. Y que es mi caso particular, es aguantar, aguantar, aguantar. Y trabajar, trabajar, trabajar hasta que llegue ese objetivo. Hasta que llegues a tu objetivo. A mí, lo que les diría yo es, si quieren emprender, otra vez, mi consejo estándares no lo hagan. ¿Por qué alguien querría hacerlo? No van a poder abrazar a su perro en la noche, ni van a poder tener novia. Y no van a ver a su familia en mucho tiempo. Mi mamá puede constatarlo. Va a ser un camino bien difícil, muy desgastante. Pero sí deciden hacerlo, háganlo por los motivos correctos. No lo hagan porque está de moda. No lo hagan porque todos quieren tener un startup. No lo hagan porque quieren salir en la tele o salir en revistas. That's bullshit. Eso no les va a servir de nada. Si lo quieren hacer, háganlo porque tienen este drive interno que los va a motivar a seguirlo haciendo. Y que aunque se le estén pasando muy, muy mal, lo van a seguir haciendo. Prepárense para pasar tiempos difíciles si lo van a hacer. Prepárense para quedarse sin dinero en la empresa un mes, dos meses. No poderle pagar a los demás. No poderte pagar un sueldo. Creo que todos acá lo hemos pasado. No está padre. Sin embargo, si lo hacen, va a ser una experiencia que les va a cambiar la vida. Y que los va a cambiar a ustedes como personas. Y que les va a enseñar que no necesitan de nadie para hacer las cosas. Y que les va a enseñar que ustedes no necesitan el dinero, sino que el dinero los necesita a ustedes. Para que crezca y para hacer cosas. Ese es mi consejo. Gracias. Ahora sí, pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Pero antes un aplauso a los tres emprendedores. Y venga la primera. Bueno. ¿Es en general o? Bueno, primero a los tres para felicitarlos porque sus proyectos son muy padres. Felicidades a los tres. Y me quedó la duda de cuál es la edad de cada uno. Y bueno, Lulo ya dijo que no saliste de la universidad. Pero quisiera saber ustedes dos si la siguieron o qué fue lo que sucedió. Sí. Micro. Bueno, no sé exactamente hacia dónde iba orientada la pregunta, pero. No, la verdad es que yo también boté la escuela. Eso es un hecho. Y yo soy un poquito más grande. Yo tengo 33 años. Pero ya llevo un rato trabajando también ahí en agencias. Y emprendí, comencé a emprender el año pasado. No, yo sí me gradué. Me gradué, soy diseñador gráfico. Nunca ejercí. Y pues, de hecho, desde antes de graduarme empecé a emprender. Y ahorita tengo 25 años. Entonces. No, pero mi mamá está muy contenta de que tenga un título. Me 좋아하는, ¿no? A mí me sirvió porque ahí conocí a mis co-founders. Eso es importante. Va, aquí. Sí. Vamos hacia allá. Bueno, igual, antes felicidades. Mi pregunta es, yo tengo una idea. Creo mucho en esa idea. Creo tanto en esa idea que ya fracasé una vez, porque no validé. Entonces, no sabía que había que validar. Yo decía, es que me decía tan fregona que la voy a hacer y desarrollé. Tengo el proyecto abandonado, porque obviamente se me acabó el dinero para seguirle pagando a los programadores. Y entonces, pues ya no. Pero, ¿cómo le hago para empezar a, o sea, para que alguien como ustedes o como las personas que los vieron a ustedes, cheque mi idea y me diga, ya no le sigas? O sea, es que sí, así. O sea, ¿cómo le hago para, pues sí, para que alguien me ayude con ese rollo? Bueno, no les pagues. Si no tienes el dinero, consigue un socio. ¿No? No, me refiero, dice que ya no tiene dinero para pagarle a los programadores. Entonces, lo que podrías hacer es conseguir un socio que crea en tu idea y que sea programador. Entonces, que se anime contigo a tomar ese riesgo y programe bajo su propio riesgo. Sí, pues tal cual, o sea, como dice el consiguete, un co-founder y que esté completamente orientado al pie del que cogeas. Y pues también, sobre todo, pues acércate. Hay muchos emprendedores que, la verdad, tienen muchas ganas a lo mejor de escuchar ideas y de decirte si está bien, si no, por dónde te puedes ir, cómo puedes mejorar, dónde te puedes acercar, acércate mucho también emprendedores y, pues bueno. Pues no te guardes tu idea. Twitter es maravilloso y puedes encontrar un experto en lo que tú estás haciendo y decirle como, oye, te invito a un café, te quiero platicar de esto que estoy haciendo. Créeme que el 99% de las personas que contactas te van a decir que quieren escucharte y ver si te pueden ayudar. Por lo menos creo que si a nosotros tres después nos cuentas lo que estás haciendo, con gusto te podemos dar feedback. Pero no significa que lo que te digamos va a ser la verdad absoluta. Lo que tienes que hacer es ir y contarle la idea a todo el mundo. Y si en algún momento necesitas funding o más dinero, acercarte con alguna aceleradora que quiera ayudarte o conseguir inversión en otro lado. Tu mamá, tus amigos, tu familia, quien sea. Hola, ¿qué tal? Soy Eduardo Beltrán. Bueno, pues bueno, me imagino por supuesto que las industrias en las que están cada uno son muy diferentes y quizás la etapa en la que están también. Pero mi pregunta sería, para cada uno, más o menos cuánto tiempo les llevó encontrar cierta estabilidad dentro de la gran inestabilidad que puede haber por ser emprendedor, como dice Lulo. Es decir, ese punto en el cual ya en verdad no es que cada noche no puedas dormir y que en verdad cada día tengas miedo de fracasar, sino que ya sientas un poquito más, bueno, ok, puedo comer ya McDonald's cada dos días, no lo sé. Pero esa es la pregunta. No hay nada, nada de estabilidad. Cuando vino Ana, que está por ahí a trabajar con nosotros, que tenía un trabajo súper estable, en otro lado decidió venirse para nosotros. Le pagamos el primer mes y al siguiente mes le dijimos como, no tenemos dinero. Pero ahorita vamos a ver cómo le vamos a hacer, no te preocupes, vas a poder pagar tu renta, pero aguántanos, ¿no? Y cada vez que creemos que estamos estables, nos damos cuenta que no. Ni siquiera lo que vas a hacer al siguiente día es estable. A veces tienes planes y dices como que vamos a construir este producto y tardas horas definiéndolo y luego hay algo que te das cuenta que estaba mal y entonces ya cambiaste de plan. En el caso de Fantastic sí hay cambios de planes súper rápidos, bajadas, subidas, éxitos, fracasos y es parte de intentar cosas y hacerlas. Pero nunca deberías de esperar esa estabilidad. Incluso las empresas grandes no la tienen, aunque tengan un edificio, no la tienen. En cualquier momento hacen algo mal y la pierden. En cualquier momento llega alguien que lo esté haciendo. Y para nosotros, yo tengo muy claro que por cada momento en el que no estamos trabajando, hay alguien que sí va a estar trabajando, haciendo tal vez lo mismo que yo en otra parte del mundo. Entonces, esperar estabilidad es como estar en una zona de confort en la que crees que estás bien y que no necesitas ya hacer nada más. Y es peligroso pensar que tiene estabilidad. Entonces, nunca creo que la tengamos. No sé, ¿ustedes? Sí, no, para nada. O sea, ni siquiera, o sea, bueno, a mí ni siquiera me ha pasado por la mente que existiera tal cosa. O sea, no sé, al menos en mi caso, de repente estás tan enfocado en tu producto, que es otra cosa que no les dijimos hace rato. La verdad, si piensan salirse de su trabajo para emprender, para trabajar menos, pues, obviamente eso jamás va a pasar. O sea, bueno, al menos nosotros trabajamos de lunes a domingo, todo el día. Y, pues, bueno, eso imagínate qué estabilidad te puede dar, ¿no? Porque aparte, todo el tiempo estás pensando adelante, adelante, adelante. Te vas a la cama y sigues pensando, no duermes. O sea, no existe la estabilidad. Sí, no, no existe. O sea, hay diferentes tipos de inestabilidades que pueden ser que en el principio estás pensando cómo crecer o cómo tener el suficiente dinero. Pero después, conforme vas creciendo, vas teniendo problemas o vas teniendo nuevos retos y sigue siendo esa inestabilidad. O sea, era lo que yo decía hace rato, que a veces hasta se te hace adictivo. Yo cuando tengo un momento tranquilo me siento raro. Ya me acostumbré. Dos más. Hola, buenas noches, felicidades. Mi pregunta es, en sus experiencias, ¿cuál ha sido el mayor reto cuando se identifican su mercado? Me refiero a si usan tecnología o es gente que realmente no la usa, ¿cuál es el mayor reto que han llegado a tener en la parte de mercado? Y por razones de tiempo, que responda uno. Vas. En nuestro caso, en Cursame llegamos a un mercado que no sabía que necesitaba lo que nosotros estamos ofreciendo. Entonces, ese fue nuestro mayor reto, porque no te encuentras nada más con un problema tecnológico y de acceso, sino de cultura. Entonces, tienes que llegar y cambiar la cultura de tus usuarios, te mostrarles que lo que tú estás tratando de hacer por ellos es algo que ellos necesitan y que realmente les va a ayudar. Entonces, ese fue un reto muy grande que, de hecho, todavía estamos tratando de solucionar. Cada vez lo hacemos mejor, pero es bastante grande el problema. Bueno, continuando un poco con la pregunta que hicieron hace un momento, yo en mi caso soy programador, desarrollador, etc. Y tengo ideas, pero ¿qué personas necesito para crear una empresa? Porque obviamente yo no sé de negocios o de marketing. No sé, yo sé que esa puede ser una pregunta que depende mucho del tema, pero en caso de cada quien o de alguno, ¿cuáles creen ustedes que son las personas fundamentales para que su empresa funcione? Hay algunos que dicen que necesitas un hacker, un hustler y un hipster. El hacker es como el programador, el hustler es como esta persona de negocios que se atreve a hacer cualquier cosa, y el hipster es como esta persona de conocimiento o diseñador o de conocimiento popular o como un diseñador o como alguien que esté como trendy. Concuerdo un poco con eso, aunque no me encanta el título de hacker, hustler, hipster. Creo que por lo menos si necesitas, si estás hablando de algo tecnológico, si es una página o una app o algo así, no puedes hacerla si no tienes un programador junto a ti. Hay equipos de dos que han llevado, no sé, Apple, Steve Wozniak, Steve Jobs era un programador o más bien alguien que hacía hardware, más una persona de negocios como tal o alguien con visión. Y ahora en algo tecnológico, si es web o si es una app o algo así, necesitas un diseñador y un programador básicamente. Pero depende mucho de lo que se trate tu idea, ¿no? ¿Quieres a alguien que sepa de la industria? ¿Quieres a alguien que tenga como un conocimiento de lo que están haciendo? Y que tenga información como insider tal vez, ¿no? Pero es muy básico, puede ser un equipo de dos, tres, cuatro, un equipo muy pequeño. ¿Puedes gritarme? En el caso de Fantastic empezamos cuatro fundadores. Teníamos a Daniel que es músico, que tiene como tres bandas y además escucha un montón de música, entonces teníamos como al hipster, si lo quieres ver así. Teníamos a Fabián, que era la parte como de tecnología antes de que viniera Guillermo, que era la parte más fuerte, que se complementan y que Fabián es diseñador también. Y yo, que es como la parte que salía y hacía como las cosas mientras los demás se quedaban. No me gusta Hustler. Bueno, esto es más que nada para que nos comenten sobre su experiencia. Cuando nos dicen emprende, no nos dicen la cruda realidad cuando es emprender. ¿Qué pasa cuando te quedas sin dinero para comer? ¿Qué haces? León. Pues si te crees emprendedor, deberías de ser lo suficientemente, digo y no te lo digo a ti personalmente, como yo también me lo digo, como suficientemente capaz de sacar dinero de la nada, entonces cuando te quedas sin dinero y tu fuente principal de ingresos se te acabó, pues tienes que sacar dinero de algún lado. No te puedes quedar con los brazos cruzados. O haces otra cosa para sacar dinero, o vendes otro producto, o buscas una manera. O nada ilegal, por favor. Sí, exacto. Si de repente te quedas sin dinero y no tienes para comer, pero sigues creyendo en tu idea, pide dinero, no sé. En nuestro caso, ayer platicaba en mi conferencia que tuvimos uno de nuestros socios que nosotros no ganábamos todavía en un peso, y no nada más se quedó sin comer, sino que tenía una esposa y una hija recién nacida. Y pues le hicimos como pudimos, pero salió adelante. Entonces, tienes que ser creativo. Bueno, pues con esto vamos a cerrar la mesa redonda. Un fuerte aplauso, por favor, para Roberto, para Luis, para Juan y para León. Y pues bueno, nos vemos mañana a las 10 de la mañana con la primera conferencia. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias.